¿Cuál es el gol de la Copa Libertadores? ¿Cuál es el gol de la Copa Libertadores? Lo hemos hecho de muy buena manera, nos ha salido bastante bien todo lo que se jugó y nada, este año esperemos afrontarlo de la misma manera. Creo que acá hay un muy buen plantel, muy profesional y creo que depende de cada uno para llegar bien a los partidos. Imposible no preguntarte por tu perrito Millo, que me imagino que el nombre tiene que ver con el club, ¿cómo fueron las primeras noches acompañado por tu perro? Parece un bebé, quiere todo el día UPA, súper cariñoso, es algo lindo, le puse Millo por River, obviamente, y nada, trae muchas alegrías, es juguetón y es algo lindo para disfrutar. ¿De qué raza es? De Bulldog francés. Me imagino que también será un poquito cábala, ¿te vamos a ver tras los entrenamientos o no? Sí, cuando esté un poquito más grande porque todavía no tiene todas las vacunas. Bueno, y por último también te pregunto por el festejo, parece que se viene un nuevo morita en camino. No, 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 festejo para mi único hijo máximo, que desde Uruguay siempre me está apoyando y nada, se lo voy a dedicar él para el día de mañana, cuando esté más grande y entienda, que vea que todos los goles que hace su papá son para él. Bueno, Dorico, muchas gracias y lo mejor para el partido de mañana. Bueno, gracias a vos.